¿Dónde está el dinosaurio? ¡Ya lo vi, Dani! ¡Está de aquel lado! ¡Ahora sí, robot! ¡Prepárate! ¡Mira! ¡Allá está el dinosaurio y el robot! ¡Ahí está el dinosaurio! ¡Hola! ¿Cómo está el robot? ¡Soy el robot! ¡Y las animadoras no han llegado! ¡No quiero caerlo! ¡Amiga! ¡Miren las gemelas! ¡Ah, miren las gemelas! ¡Allá! ¡Qué padre! ¡Ay, gemelas! ¡Ay, qué bárbaros! ¿Está a punto de comenzar el campamento y ustedes apenas van llegando? ¡Como siempre tarde! ¡Como siempre tarde! ¡Como siempre tarde! ¿Verdad que llegamos temprano, dinosaurio? ¡Sí, estamos viajando! ¿Y dónde están las demás animadoras? ¡Ay, aquí estamos! ¡Ahora listas! ¡Quiero las pelotas! ¡Sí! ¡Ya está todo listo, mascarilla! ¡Mira, quiero empezar el campamento, marito! ¡Miren! ¡Allá están mis compañeros! ¡Vamos! ¡Hola! ¡El campamento! ¡El campamento! ¡El campamento! ¡El campamento! ¡El campamento! ¡Y ahora, el equipo de los niños! ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Aquí somos mejores las niñas! ¡No! ¡No! ¡Aquí somos mejores los niños! ¡Sí! ¡Vamos a ver quién gana este circuito! ¡A la cuenta de una! ¡Dos, tres! ¡A la cuenta de una! Yo tengo un jugador, un jugador, un jugador ¡Eso es un jugador, un jugador, un jugador! ¡Pero la batería! ¡Eso ya me iría a tomar! Y luego otra vez, otra vez, otra vez Empieza a funcionar, funcionar, funcionar De nuevo en cualquier momento Se acaba el movimiento y luego va Quise ayudarlo, y muy desesperado Aún enchufalo con usted Ahora es terminado, quedó el electrocutado Y ya no sé qué hacer, porque solo hace ¡Cuiki, cuiki, 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 cuiki Con el pie, cuiki, cuiki, cuiki ¡El robot! ¡Mira lo que hiciste! ¡Ya desacomodaste todos los toros! ¡Ay, robot agadoños! ¡Ahora lo tenemos que acomodar todos! ¡Ya! ¡Todos lo hicimos muy bien, niños! ¡Pero...! ¿Y dónde está Manita y Mascarín? Ellos no han hecho el circuito ¡Ah! ¡Que lo hagan! ¡Que lo hagan! ¡Sí! ¡Ya! ¡Calma, Fabio! ¡Calma! ¿Qué pasó? Venimos de narradores el día de hoy Sí, aparte Yo me lascime la rodilla jugando a fútbol No, lo tienen que hacer los dos ¿A cómo quieren que lo hagamos? ¡Claro! ¡Quieren que participemos! ¡No puede! ¡Ya todos pasamos de esto! ¡Ustedes! Bueno, está bien ¡Hombre, hazle el mascarilla! ¡Ven que gana! ¡Este! ¡Yo no la voy a... ¡Ahora sí, mascarilla! ¡Vas a ver que yo lo hago más rápido! ¡Ay, no voy! ¡Ay, no voy! ¡Ay, no voy! ¡Ay, no voy! ¡Chéquate! ¡Cómo lo hago bien rápido! ¡Porque yo soy primo de Flash! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Mira, mira! ¡Una! ¡Y luego! ¡Y luego mira! ¡Mira, mira! ¡Dos! ¡Y luego mira! ¡Mira! ¡Tres! ¡Y luego mira! ¡Una eternidad más tarde! ¡Y luego veinticuatro! ¡Y luego veinticinco! ¡Y luego veinti... ¡Veinti... ¡Veinti... ¡Ya seguía! ¡A veintiséis! ¡Ya ven! ¡Ya! 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 ¡Por favor ya! ¡Ya no más! ¡Ya no más! ¡Ya no lo vuelvas a hacer por favor! ¡Ya me dormiste a mí y a todos los niños! ¡Pero no hice! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡No por favor ya no! ¡Lo hice bien rápido! ¡Verdad que lo hice bien rápido! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Era que lo acabé bien rápido! ¡No! ¡Ya no lo hagas! ¿Sí? A ver que lo haga mascarina No mejor sigue narrando ¡Ay si te la bañas! ¡Oye mascarina! ¡Ale! Nada más te voy a recomendar algo ¿Sí? No lo hagas muy rápido De hecho hazlo más lento que yo ¿Más lento que tú? Sí ve por favor ¡Por favor! ¡Hábase parida! ¡Namá! 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 ¡Sí! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Máscarina! 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 ¿Máscarina? ¿Mana? ¿Qué te acabo de decir? Ahm... ¿Qué cosa? ¡Que no lo hicieras tan rápido! ¡Me dejas en vergüenza con los demás niños del campamento! ¡Manito! No disculpas que me dejaron que rápido además lo hice por inercia Por inercia Por inercia Por inercia Oigan ¿Ya todo esto? ¿Dónde está el dinosaurio? ¡Ya lo vi! ¡Dania! ¡Está de aquel lado! ¡Mi joven de territorio! ¡Santé! Cómulo Para el otro Mi mano de noches ¡Cómulo parola de gor Ranger! ¡Dinosaurio! 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 ¡Sí! ¡Ya quiere jugar al mata! ¡Ya quiere jugar al mata! ¡Ya quiere jugar al mata! ¡Pero si todavía no empezábamos! ¡Ahora sí! ¡El dinosaurio está ahí el boto! Oiga, monito. ¿Es la que estoy imparable en el dinosaurio? ¡Ago! ¡No! ¡Es la que estoy imparable en el dinosaurio! ¡Ago! ¡Ya, ya! ¡Ya no quiero jugar al boto! ¡Ya no quiero! ¡A cuánto vez lo quiero jugar! ¡Ups! ¡Perdón, otra vez! ¡No lo quiero jugar a eso! ¡Mejor vamos a jugar a unos penaltis! ¡Sí! ¡Sí! Yo tengo un robot, un robot, un robot. Es juguetón, juguetón, juguetón. ¡Pero la batería es una mayoría y luego va! ¡Eeeeh! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ahora sí, robot! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Ahora sí! ¡Llevámonos de aquel lado! ¡Hola! ¿Qué pasó, dinosaurio? ¿Qué fue? ¿Qué dice, dinosaurio? No, señor. ¿Quiere tirar un penal? ¿Quiere tirar un penal? Sí, señor. ¿Quiere tirar un penal? Sí, señor. ¿Quiere tirar un penal? Pero tiene las pilitas bien cortitas. ¿Me puede tirar? ¡Suscríbete, dinosaurio! ¡Ándale! ¿Qué dijo? ¿Que nos va a sorprender? A ver, pon el balón a ver si siento. ¡Sí, Robert! ¡Sí, Robert! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, Robert! ¡Orale! ¡Qué buen tiro, dinosaurio! ¿Qué dijo Masculine? Dice que ¿otra vez? ¿Otra vez? ¡Otra vez! ¡Dinosaurio, presiónanos! Ay, 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 ay Comienza a bailar A bailar, a bailar En cualquier momento Vamos a un momento Y le preocupa ¡Eh, eh, eh! ¡Coloco, dinosaurio! ¡Chocala! 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 ¡Vamos de aquí al acampamiento, muchachos! ¡Vámonos a ver qué guardamos! ¡Vamos! ¡Estamos listos para jugar al calabaseado! Aquí va a ganar el niño que corra más rápido ¿Están listos? ¡Sí! ¡El espejo hace todo lo que yo hago! ¡El espejo hace todo lo que yo hago! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Viva la bala de allá! ¡Ah, ya me ganó! A ver, déjenme ver quién va a ser mi siguiente piso Cuando me voy hacia abajo Me voy hacia abajo Cuando me voy hacia arriba Me voy hacia arriba Cuando me levanto mi mano Y cuando quiero deprisa ¡No se bailen! Cuando me voy hacia abajo Me voy hacia arriba Levanto mi mano Y quiero deprisa Me voy hacia abajo Me voy hacia arriba Levanto mi mano Y quiero deprisa Todo lo hace igual que yo Y si le digo quién es la más bonita Me dice yo ¡Yo! ¡Yo, yo, 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 yo! Y que yo Y que yo Es como El de cuenta Ahora sí, niños Ya acabamos nuestro campamento La... ¡Generos! ¡Generos! Ahora sí, niños Ya acabamos nuestro campamento La... ¡Generos! 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 Si andas buscando el mejor salón de fiestas, tu mejor opción es el salón... ¡Man y Manitos! Porque contamos con una baticueva, castillo de princesas, área de bebés, área de videojuegos con controles y kinect, área de comeros, laberitos inflables y muchas sorpresas más. Y además contamos con la mejor merienda, Manito. Comunícate a los teléfonos, 1404-0247 y el 1706-1874. ¡Chile!